Nuestro cuerpo es tierra de libertad Y estamos en tiempo de revolución Es la violencia que no es El patriarcado es un juez Que les os diga a partir Y ahora que estamos putas Y ahora que si nos ven Abajo el patriarcado se va a caer Se va a caer Arriba el feminismo que va a vencer Se va a caer y va a ser ley Se va a caer y va a ser ley Se va a caer y va a ser ley